Los que eso, vean su programa y estarán literalmente... De seguro la entrada al escondido está cerca. Unidades, operativos de los Maya asaltan un envío de equipo de Sable. Llegó un reporte desde Tribeca. Quizá bajo tierra. Creo que es hora de hacer espeleología urbana. Un olor nuevo. Ojalá encuentres a Sable antes de que los gases la hago bien. Si logro pasar por aquí sin mojarme, me doy por bien servido. ¡Hola! ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Qué lugar! El trabajo que requiere hacer funcionar a esta ciudad es una locura. Desde ahora valoraré más el agua potable. Solo se puede bajar. Bien, veré a dónde lleva esto. Alguien quitó unos ladrillos adelante. ¡Eso! ¡Bien, andando! Los tipos de Hammerhead. Se tomaron una plataforma del metro abandonada. Tengo que eliminarlos y luego buscar a Sable. Debe traer mi mentor. Si sabes lo que haces. ¿Por qué? Parece que no sabes lo que haces. Estoy evaluando la situación. Llevas como 10 minutos evaluando. Es un equipo de cuidado, ¿sí? Un movimiento en falso y el generador queda... ¿Y entonces el jefe se lo haría financiar? Exacto. Por eso me coqué. El grado se va a jugar. ¿Captas? El jefe se lo haría si alguien dijera que sabe reparar algo cuando en realidad no sabe. Bueno. Entonces ven y pues para no confiar. Creo que... Necesitamos una bólita de seguro. ¿A qué? El jefe dijo que cuando acabemos con lo de Sable, nos dará parte de las ganancias. ¿Y? Sí, ¿no nos cumple? ¿A qué no prefieres? Digo que lo haría. Es un hombre de palabra. No creo que podamos... Escupemos el juego silencioso. ¿Por qué? Sí. Es solo cuestión de tiempo que en la ciudad se entere de que robamos corriente del medio. ¿Y luego qué? Sobornaremos a unos cuantos el historial. Así nos dejarán en frasos. Eso es lo que me parece deprimente que la gente piensa para palestarnos con nosotros. Eres totalmente insoportable. Así que quieres un seguro. ¿De qué? Del dinero que nos prometió. Creo que deberíamos tener contrato. Algo legal que nos... No sé. Debí llamar primero. ¿En qué te pones escrito? ¡No sigas! ¡No sigas! ¿De qué te ríes? ¡Ah, no! ¡Nada! ¡Nada! Mejor cállate. Déjame concentrar. ¡No sigas! ¡Nada! No somos héroes, solo que diferentes, ¿entiendes? Hay gente trabajando. No se habla durante la infiltración. ¡Listo! Fueron todos. Bien. Apuesto a que si sigo los cables, encontraré dónde tienen a Sable. Debería seguir los cables. Parece que se las arreglaron para tomar energía de las líneas del metro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá el vagón no esté sosteniendo nada. ¡Gracias! 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 ¡Súper! Bien, seguiré el cable amarillo. Ojalá no... El túnel está bloqueado, pero puedo pasar por una rendija. ¿Son cuerpos? Vaya, no me esperaba esto ¿Y qué le pasó? Murió dentro de esa cosa, como los otros ¿Quién era? No recuerdo el nombre Creo que era Primo de Sable Fue feo Solo salió... Será mejor que revise Tengo que hacerlo rápido e ir por Sable ¡Descansa! ¡Te lo ganaste! Parece que esta es la base de operaciones principal Mochilas cohete de Sable Daría lo que fuera por ver a los tipos de Hammerhead aprendiendo a volar en estas cosas El proyecto Olympus Estas cápsulas necesitan mucha energía Para eso debe ser la corriente que roban del metro Ya se lo dije Ayudé a fabricar todo esto, pero no fui quien lo diseñó Entonces trajimos al que no era Lo bueno es que ahora tenemos al primer sujeto de prueba ¡No! 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 ¡No lo encienda! ¡Por favor! Deme unos cuantos minutos ¡Puedo descifrarlo! ¡Ah! ¡Eso era lo que quería oír! ¡Esa policía por poco me mata! ¡Ah! ¡Dijiste que sería indestructible! Dije prácticamente indestructible Después de todo, sigue siendo humano Entonces hazme menos humano No... No entiendo bien de qué habla Exactamente lo que dije ¡Ponte a trabajar! Vaya Si esto llega a manos de Hammerhead Estaremos en graves problemas XRT-89 Vehículo de despliegue de tropas subterráneas ¿Ese es el nombre real? Me quedo con Cometierra Todas estas cosas son de Sable Sí, pero la mayoría está fuera del país ¿En qué piensa, jefe? Pensaba en cómo tomó la ciudad entera En solo unos cuantos días ¿Cuando ocurrió lo del aliento del diablo? Sí Fue una locura No tanto si se tiene el equipo adecuado Pues tenemos esas cosas excavadoras No es suficiente Si queremos cosas mejores La necesitaremos a ella Ah, bien ¿Cómo lo haremos? Sigan trayendo sus cosas Vendrá a nosotros Sable, parece estar cerca ¡Sí! El único camino es por dentro Cables de alto voltaje y agua de alcantarilla ¿Qué podría salir mal? La moraleja de la guarida subterránea es que Hammerhead Debería tener menos matones armados Y mucho más inspectores de seguridad Con cada minuto que paso aquí Más te acercas a tu muerte Nunca les daré esto que quieren ¡Solverte! 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 Volviste por mí. ¿Por qué? Porque te necesito. Trabajo sola. Solía decir lo mismo. Sé la situación en Simcaria y por qué esto es tan importante para ti. Crees que sabes, pero no es así. ¿Cómo hago para que confíes en mí? Mira, creo que sé cómo derrotar a ese monstruo, pero necesito ayuda. ¡Demonios! ¡La liberó! Bien. Este es el plan. Yo iré por aquí. ¡Buen plan! ¡Miren arriba, idiota! ¡No te metas donde no te cubren! ¡Me tiene! ¡Me tiene! ¡Me alegra que por fin estés de mi lado! ¡Cállate y pelea! Deberías mejorar tus diálogos al pelear. ¡Deja de jugar! ¡No tuvieron fuerza! ¡No! ¡No te metes! ¡No te metes! ¡No te metes! ¡No te metes! Sus alabanza son buenas en combate Tienes que enseñarme a usarlas Ojalá pudiera Pero está lo de la propiedad intelectual ¡Los daré! ¡Patición! ¡Cuidado! ¡Pase lo mismo y eso es fin! ¡Sable! ¿Dónde aprendiste a pelear? ¡En las calles de Zemcaria! ¿Sí? ¡Yo aprendí de las películas! ¡Compartamos apuntes! ¡Un Cometierra, por supuesto! ¡Dijiste! ¡Cometierra! ¡Sí! ¡Mucho mejor que el nombre real! ¿No crees? ¡Te aplastaré! ¡Oye, eso no es justo! ¡Oye, Zable! ¡Sin fuerza letal! ¿Está bien? ¡No hice daño! ¡No! ¡No! ¡No te han perdido! ¡No! ¡No te han perdido! ¡No te han perdido! ¡Esto te va a doler! ¡Acábelo! ¡Esto te va a doler! ¡Cuidado! ¡Estuvo! ¡Estuvo! ¡Súper! ¡Dame cinco! Dices poder vencer a Hammerhead. Sabes que es feo no chocar los cinco, ¿no? ¿Aquí hay registros médicos? Sí, por la placa que tiene en la cabeza. ¿Acero al carbono? Sí, un metal resistente y muy sensible a algo. ¡Calor! Tengo una idea. Yo juro solemnemente hacer lo que me digas. Te llamaré pronto. Pero... ¡Sí! Mientras espero la llamada de Sable, haré mi trabajo arácnido. Oye, ¿qué es eso? ¿Y qué son esas cosas amarillas? ¿Será algún tipo de obra de arte urbano? Un informe policíaco. Parece que mataron a alguien durante un asalto, pero no robaron nada. Hmm. ¿Y esta grabadora? Así que tiene estrés laboral, ¿ah? Vino al lugar indicado. Es mi especialidad. Eso me dijeron. Cuénteme más detalles sobre cómo se siente. Creo que yo mismo me presiono mucho. Amo ser el mejor. Y además tengo un jefe muy exigente. ¿Qué tipo de trabajo tiene? Todo lo que diga es confidencial, ¿verdad? Por supuesto. Bien. Porque si algo sale a la luz, es hombre muerto. El archivo dice uno de nueve. Debe haber más como este por toda la ciudad. Aquí hay muchas coordenadas de GPS. Amo buscar tesoros, pero presiento que no encontraré cofres llenos de oro en ninguno de estos sitios.